Cuando te roban el celular, te roban más que un aparato. Te roban tus contactos, tu información, tu conexión con el trabajo. Te roban tu intimidad. Vamos a parar este drama. No permitiremos que por encima de la ciudad de Bogotá pasen los carteles organizados de la criminalidad. Vamos a perseguirlos, vamos a detenerlos porque Bogotá Humana es una Bogotá sin miedo de oportunidades, equitativas. Estamos a un metro del futuro. Me llamo Holman Moritz y quiero ser su alcalde.